El canciller dominicano Roberto Álvarez acudió nuevamente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde señaló que a cuatro meses de haberse aprobado el despliegue de una fuerza multinacional de apoyo a la seguridad de ese país, esto aún no se ha concretado. Mientras tanto, advirtió que Haití está a las puertas del abismo debido a la violencia e inseguridad que imponen las pandillas al pueblo haitiano. Para las organizaciones criminales, aumentar su poder y expandir su control. Esta injustificada tardanza tiene consecuencias graves. En su novena intervención ante este órgano de la ONU para abordar la crisis en Haití, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que la aprobación de la resolución 2699 significó un hálito de esperanza dentro del cuadro crítico que presenta ese país. El Ministerio de Obras Públicas inició la demolición de algunas de las propiedades en la parte norte del kilómetro 9 de la autopista Duarte, para continuar con el proceso de ampliación de ese tramo a 14 carriles. Los negocios que ocupaban parte del área verde en el trébol que comunica a la avenida Luperón en dirección este sur ya no existen en el lugar, debido a que los responsables de la ampliación llegaron a acuerdos con los ocupantes ilegales. En esa zona se trabaja en la nivelación del terreno para conectar con el nuevo puente norte sobre la Luperón. La parte donde están ubicados pequeños negocios y la estación de autobuses del Cibao todavía no ha sido tocada. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a un indigente acusado de lanzar una piedra que impactó un vehículo que provocó la muerte de Joel Rafael Cabrera Espino. Hecho ocurrido en el año 2022 en la avenida 27 de febrero esquina Máximo Gómez. El tribunal presidido por Esmirna Giselle Méndez Álvarez e integrado por Giselle Naranjo Tejada y Julián Vargas declaró culpable a Newton Pérez Félix el flaco loco o el loco de 60 años de edad de haber dado muerte a Cabrera Espino al haber sido aprobada la acusación presentada en su contra. Los jueces disfusieron que Pérez Félix cumpla la pena impuesta en el penal de la victoria al tiempo que fijó la lectura íntegra en la sentencia para el 15 de febrero. Y finalmente en el plano internacional la Corte Superior de Kenia bloqueó el envío de agentes policiales kenianos a Haití para ayudar al país caribeño a controlar la violencia de las pandillas. El envío tenía respaldo de las Naciones Unidas. El juez Chacha Muita dijo que el Consejo Nacional de Seguridad dirigido por el presidente keniano no tenía autoridad para enviar agentes de la policía regular a otros países. En noviembre el parlamento autorizó el envío de mil efectivos policiales para encabezar una fuerza multinacional en Haití. No se disputa que no exista un acuerdo recíproco entre Kenia y Haití y por esa razón no puede haber envío de policías a ese país, aseguró Muita.